Domingo 7 de Enero Fiesta del Bautismo del Señor Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 7 al 11 En aquel tiempo Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera Inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaban Y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él Se oyó entonces una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El texto que acabamos de leer se nos revela de forma maravillosa El misterio más profundo de Dios La Santísima Trinidad Es una maravillosa teofanía en la que Dios Yahvé, el Eterno, el Poderoso, el Señor Se revela como una trinidad de personas Anunciadas por Jesucristo Es su Hijo Al cual confirma con poder mediante el mismo Espíritu Vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo Este misterio trinitario no solo se revela Sino que en el bautismo cristiano infunde a nosotros el mismo misterio Juan el bautista probablemente muchos lo confundían con el Mesías Marcos aclara esta situación Su condición ante Jesús es incluso inferior a la de un siervo con su Señor Juan solo puede bautizar con agua exteriormente En cambio Jesús bautiza con espíritu Otorgando la vida de Dios Y haciendo partícipe de su santidad Juan el bautista está bautizando en el río Jordán Su bautismo prepara al pueblo para la llegada del Mesías Es admirable la humildad del bautista Aunque tiene mucha popularidad Al punto que la gente cree que él es el Mesías Declara públicamente Hay uno al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno de desatar el acorrer de sus sandalias La grandeza de Juan radica en que dedicó toda su vida A preparar la llegada de Cristo Jesús al ser bautizado asume nuestra condición de pecadores Con ello expresa su determinación de dar la vida a favor de los demás A causa del pecado y la maldad del ser humano El cielo se había cerrado Ocultándonos a Dios Pero el firmamento que se separa el cielo y de la tierra Se rasga y Dios sale al encuentro de la humanidad El Padre, mediante su Hijo predilecto Constituido Mesías por la unción del Espíritu Viene a reconciliar a la humanidad consigo Como una paloma que se dirige sin vacilar en su nido Así el Espíritu desciende sobre Jesús de Nazaret Jesús dedicará su vida a revelar y ofrecer su condición de Hijo amado de Dios Rico en vida y misericordia Quien quiere ser padre de una humanidad reconciliada La humildad de Juan el Bautista es un gran ejemplo Debemos orientar nuestra existencia hacia Jesús El Hijo querido del Padre Celestial La persona humilde pone su confianza en las manos misericordia de Dios Padre Sabe que Él cuida los pasos de sus hijos Acompañándolos en todo momento Gracias a Cristo también nosotros desde nuestro bautismo Somos hijos amados del Padre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones